Maravillosa tarde de martes 9 de agosto de 2022, gracias por acompañarnos a este breve corte informativo de Ahora Noticias Express. El programa creado por Fundación Grupo México con el apoyo de Grupo México Transportes brindará servicios en los municipios de Guamantla del 22 al 25 de agosto, Apisaco del 27 al 30 y Quiletla del 1 al 4 de septiembre, para atender a personas de todo el estado y de entidades aledañas del 22 de agosto al 4 de septiembre, informó la mandataria. También se ofrecerán servicios de laboratorio como hemoglobina, antígeno prostático, ácido úrico, hormona estimulante de la tiroides, VIH y antígeno para COVID-19, así también estudios de gabinete, mastografías, ultrasonidos, rayos X, electrocardiograma y espirometría. La escala dominó la sexta edición del Tower Running 2022. El reto lo tomaron 350 corredores que tuvieron salida en el exhausta bandera, pasaron por lugares emblemáticos de la capital, enfrentaron 1.499 escalones en los 6 kilómetros y al final la meta instalada en las escalinatas de los héroes fue conquistada por los corredores locales Gabriel Olvera Cerón de Santorum y Victoria Cocolecicuamaxi de Contla. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar si es o no constitucional su propuesta de que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que el cambio seguirá la misma ruta de la ley eléctrica, pero dejó en claro que al mismo tiempo se enviará una iniciativa de reforma constitucional para que la analice legislativo. El recién posesionado equipo económico del presidente Gustavo Petro presentó la reforma tributaria para su rápido trámite legislativo. El nuevo gobierno de izquierda de Colombia radicó el lunes ante el Congreso de mayoría oficialista un proyecto de ley para que los ricos paguen más impuestos y financiar con nuevos recursos sus ambiciosos programas sociales contra la pobreza y la desigualdad. Hasta aquí con los detalles de la información. Le agradezco el favor de su atención. Yo soy Erika Montiel. Recuerde, tenemos una cita en 60 minutos.